Voy a tomar las palabras, ¿sí? Háblale, Prima, ¿sí, no? Hable un poquito fuerte. A ver, y consta en la casa de tu hermana, la Cedi. No, Juan. Te voy a invitar a la tía. Ya. Aquí estoy con mi nieta. ¿Cómo se llama la bebé? Karol. ¡Karol! Mírale la bebé. ¿Tu sobrina? Karol. Toco en rayas, también está presa. Yomaira, Yomaira, pasa. Pasa, pasa por tu hermano. Aquí, ponte acá. Ponte aquí. Tu hermana Yomaira. Y tu hermana la Cedi. Pásate. Ya. Mira ya, mira ya. Aquí estoy veraneando, hijo. A pesar de que está con un poquito de invierno, estoy veraneando. Esta es su mansión de tu hermana. Bueno, el resto de tus sobrinas ahorita van a salir. El machón. Se están pintando. Y se están arreglando. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué tal? Que estamos más o menos sobreviviendo a tu hermana que está sobreviviendo. Acuérdate siempre de tu hermana y como siempre le mandas. Saludos para mi nieto que se encuentra en Italia. De Nilso y conocemos a la bebé más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, su nombre. Me estoy intentando acordar. Yo me olvidé ya. ¿Y yo? No, de la niñita. ¿Miguel? No, de la niñita, su hijita. Ella se llama... ¿Cómo se llama? Yajaira, creo que se llama, no. No me acuerdo, mamá. Espérate. Nadie ve que está en Italia. Sí, ¿cómo se lleva ahí? Espérate. Ay, nomás, parale un poquito, pues. O estás continuando.